Bendiciones pa' los míos Deseo salud y vida pa' los míos Trabajo todos los días pa' los míos Ellos puestos pa' mí y yo puesto pa' los míos Lo que estás escuchando es otro pa' los míos Esto es pa'l que creyó cuando estaba jodido Que se la viva, que conmigo pasó frío No me la creo, hasta me dan escalofríos Bendiciones pa' los míos No hay amigos nuevos Solo por los míos me la juego Juro que si me es pobre yo no llevo Construimos este sueño como Lego, 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 Lego Y si ya estoy en el cielo que no me lloren Que celebren poniendo todas mis canciones Yo me ahorraba las palabras pa' que hablaran mis acciones Mi mamá no la vio desde que se fue de vacaciones Carolina, hermana mía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!